Ahora Altas tierras complejas Fefe de Mundo en 47 minutos Ahora ¿Esa o esta? Calabozos de pesadilla Completa coloquia calabozos de pesadilla Más, subo nivel 100 75 más Espera, espera, espera Yo voy en 61, espérate Yo voy en 61 Ah, acá todos son más 75 Que ya pueden matar Comenzó Cualquier calaboz Cualquier calaboz A esto Vamos a ver Pan Pan ¿Por qué se pueden contemplar a fijos personalizados de las manuelas? A ver A ver Sale acá abajo A ver, caballito Por aquí ¿Qué es esto? Sin posición Recolecta Bueno Escala de Ingramento Solitar Elimina El tiempo Los seres con los mayores puntales Consulta los bien mejores seres Y a ver Y a ver Es otra cosa Completa cualquier calabozo Cualquier calabozo Entonces Cualquier calabozo Será este A ver Este Ah, su level 100 A ver Un calabozo cerca Ah, este de acá puede ser Acá no he ido A ver A ver Esto de acá Nada Pan Ya Un calabozo Sobre esto Ah, ahora tengo que la Ya A ver Que es aquí Ya Ah Las pociones No Pero 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 En alquimismo Ah, acá hay una Por ahí No Este O sea de acá Estoy con Ya Ya Caballito Por acá Tocame un vueltón Z Tocame un vueltón no me murieron ya ya, a ver, creo que acá vamos a cambiar eh, no, acá el frío, bueno, sí el de acá ah, ¿qué pasó? defensores oye que así era wow no, no, no ¿qué? aquí asum necesito más tiempo joder, me mataron otra vez no wow espérate cuando me parece que así no voy a poder creo que no, no puedo creo que me voy no, así no así no se puede espérate mucho tengo que regresar a la ciudad espérate sí no mucho, mucho no es de sigilo si atacan o reciben daño furtito no no ¿qué lever? esto es un ah, lever 100 pues otra cosa A ver No, ya está difícil A ver ¿Dónde está él? Alquimista, sí ¿Dónde está el alquimista? Acá abajo está ¿Cuánto cuesta unión de quedarle? Ya A ver ¿Esto qué hace? ¿Cómo, cómo, cómo? Ya Punto de recurso Ya Mientras Estás solo heridos Ya ¿Dónde cambio esto? ¿Qué es eso? Eres tú Mh Condenos a brujas Ya no lo tengo, ya pero... que el padre te trae hasta la próxima eso tiene bastante magia está para a ver pero y esto por ahí la de infestación proyectil infesta infestación proyectiles a ver persecución del cegador infestación desinfestación y esto a ver esto esto está mejor infestación como es esto persecución persecución del cegador infestación 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 a ver persecución del cegador espíritu persecución del cegador pero 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 infesta que infestación infestación es infestación terror infestación tormenta ya debe ser por acá a ver infestación infestación ahí está terminaría 25 25 ya ahora hay que probar esto ya a ver ya y vamos a poner todo acá pues esto y me está haciendo problemas de inmovilizar hasta acá confirmamos espérate no mientras esté en el poblado ahí entonces infestación ya no ya ah es igual tiene por defecto entonces vamos a hacer así penumbra velocidad de movimiento impura por segundo ya a ver a ver vamos a ver qué tal qué tal con eso mmm 73 ya acá me van a estar matando esto ya está hecho todo yo lo que quiero es el código al uso final ¿dónde me cambio? aquí ¿dónde es para cambiarse? voy a ir por allá porque me están matando demasiado ya mmm 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 a ver ya y acá ¿qué es esto? a ver ya ¿qué es esto? un favor vamos a salir vamos a salir vamos por aquí ya ¿qué es esto? ¿en el poblado? a ver ahora sí le salí a ver pero quiero ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? no ok mmm 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 estoy ahí, tengo que darme un vueltón por abajo y que raro, no hay nada que raro, no hay nada esto pongo mi caballito hmm no por acá ok 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 ahora sí, ahora sí a ver dónde estamos ya, voy a darme la vuelta caballito bueno, puedo poner algo práctico ya 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 ok y ahora sí todo de esta manera ataco con eso y ahora sí ah, espera, 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 espera ese no ah no, no, no eh un rato acá esto es ya oscuridad ya, ya esto entonces por lo oscuridad esto es daño de mi infestación infestación hombría infestación infestación claro infestación 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 y a ver para mí ya ahora sí van para acá ah que se murieron se murieron se murieron ¿no? y y y y y y y oye no ah no ah no ah no ah no, no puedo no puedo, no puedo mucho poder es, mucho poder pobrecito a ver que podemos hacer en este caso a ver acá ya esto está bien esto acá ahora el golem, bueno, sí a ver G ah no, es A y es acá uno de los sería esto sombra ya eso entonces el golem mmm 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 ya ya acá el golem aplasta el golpe aplastando el de y ahora también atrae a los enemigos mmm ya sería ese ya pero pero pero, pero a ver a ver a ver a ver vamos a salir de la partida aunque la manera ya de mundo no mundo 3 tengo que hacer el mundo no voy a cambiar de mundo a ver a ver a ver vamos a salir de la partida opción no voy a ganar partida ya y pi 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 ya el mundo 3 es demasiado cambiar el nivel de mundo cambiar el nivel de mundo sí, aquí no más ajá Mucho Pericia en el tipo Ahora sí Sí, este es mi nivel Ok, me están matando, pero Ahora acá Acá Ah, no, por acá Un caballito Ahora no